Eso también ya habíamos venido conversando con el señor prefecto, se le ha entregado y el documento, todavía no lo tratan porque eso se lo tiene que tratar, como ustedes comprenden, en la sesión de la Cámara Provincial y en ese sentido estoy seguro que luego de las conversaciones mantenidas con el señor prefecto se dará la viabilidad correspondiente y estaremos con un recapeo prácticamente en los tramos comprendidos desde la avenida 13 de abril hasta el puente del Picolino. ¿Y igual lo ejecutará el gobierno provincial? Esto lo ejecutará el gobierno provincial y por parte del GAD municipal estamos ya planificando para la ejecución de lo que es las aceras y los bordillos en todo el sector de manera que podamos facilitar la movilidad a todos los ciudadanos.